elementos de la policía federal llevaron mariachi integrado por elementos de la corporación a jornaleros agrícolas de san quintín a dos días de cumplirse tres años de levantamientos exigiendo mejores condiciones de trabajo la policía federal realiza con gran aceptación por la ciudadanía su gira cultural en el noroeste del país que consiste en jornadas lúdicas presentaciones de la sinfónica de alientos el mariachi y la compañía de teatro como parte de las acciones que policía federal implementa en materia de vinculación y proximidad social en los estados de sonora y baja california se han llevado a cabo distintas actividades culturales con el fin de acercar a los ciudadanos a sus autoridades informó para radio patrulla tv paola quintero